Porque como ellos atracaron, como ellos le quieren un atraco a ellos, también se lo hacen a uno. Uno está aquí sentado y yo le digo tirarse, dame lo que tiene, ya son rocosas, eso está bien ahí. Las víctimas son Heriberto Beliar, alias Pichón de 20 años, y Yaelimo Robel, alias Yael de 21, quienes presuntamente enfrentaron a tiros a miembros de la policía. En el lugar, pocos prefieren hablar de la banda de los Rabia. Que sigan destruyendo esa banda conflictiva, que andan haciendo daño en la calle. Eso no puede estar, más uno mismo ahora mismo, uno para solo aquí hasta las 10 de la noche. Que es un peligro a uno mismo que le den un tiro o algo. Otros expresan que la institución del orden tiene que perseguir la delincuencia y deben acabar con todas las bandas. Algunos dicen no confiar en el trabajo que realiza la policía. Ellos pueden pararse ahí de un momento, ni que yo no tenga nada, dame lo que tienen. Y entonces lo de menos es que ni que uno no tenga nada, lo matan. Tenga o no tenga, lo matan. Así que la policía hizo su trabajo ahí. La policía no está actuando, la policía es que está desmantelando la banda y todos los días se ven los mismos atracos y cuando viene a ver peores. Julio Padilla, morador del sector Palmarejito, dice que siempre en la zona hay atracos, en especial en horas de la mañana. Por lo que esperan que la policía incremente sus acciones. Aquí los atracadores se mueven por todos los lados y actúan ahora. Lo que pasa es que a veces uno, yo mismo he tenido la suerte y a mí nunca me han atracado. Las otras noches subían ahí porque no pudieron echarme mano. Los miembros de esta banda criminal estarían vinculados a los atracos cometidos en la Plaza del Pollo, la farmacia GDC, donde murió un vigilante privado y otros hechos criminales ocurridos en la zona. Mientras que los residentes de Ato Nuevo en Mano Guayabo esperan que los niveles de criminalidad disminuyan, debido a que los fallecidos de la banda Los Rabia eran, según la policía, los responsables de la mayor parte de atracos en Santo Domingo Oeste. Margarita Dupré R.N.N.